No te pongas bruto Que te labres Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, y se matas Tú sigues tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella, al lado mío Yo de aquí no me voy, porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme los 22 Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Mi casilla de complace con todos tus caprichos Yo te llevo al Malacón por un caminito Me dicen que tú no me andas con un rifle Porque me veo hablando un mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras te compras flores, y yo compro cuando Yo soy loca con mi tira Cuando me arroje mejor, y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tira Loca, 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 loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Dios mío Se ponen los ratatá No te pongas bruto Loca, 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 loca Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!